T-T-T-T-R-K All these bitch ass niggas wanna be like me They can't bruh Caminando por el barrio con la glock No me busquen pedos, luego gritan fuck Mi corazón es frío, no pidan piedad Sentimientos vacíos, que ver que es amar En mi sistema precoce y se siente bien Amante del sex, lucha que a tu perra le guste Siempre con el flex, siempre con el flex Tengo estilo que resalta, tú de haters si me ves Soy inigualable, no me crees, pregúntale a tu madre Cada noche me grita daddy, pero tú llámame padre Lo sé, soy un desmadre de la mente Siempre grabe unos surfos al jarabe Y ya me siento como algo Tengo a tu pecho a un lado cuando me despierto Si te dijeron que yo soy un santo, no es cierto Dinero viene y se va en todos mis proyectos Me doy los gustos que yo quiero, güey, los se completó Todo es preciso, conlleva me atizo Tú en la puerta del edificio, yo el último piso Ella no te quiso, muere, te doy permiso Soy un problema pa' estos vatos, no sé si me explico Amante del amor, te he visto bien Estas babies se sorprenden si me ven Yo fumo marihuana everyday Mis niggas me respaldan YFK I'm a dope bass nigga in the block I'm a dope bass nigga, bitches give me top I'm a dope bass nigga, ain't it look I'm a dope bass nigga, all these niggas suck I'm a dope bass nigga, dope dope, yeah 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 Hungry, hungry, it's my wallet, I'ma get some money All you niggas funny, really wanna take it from me The bitch hops like a bunny, all my hoes are stunning Yo bitch told me that she loves me, but she really ugly In the block, making my guap, nigga fuck the cops Smokey that blunt, lean in my cup, I do what I want It's really hard to trust, when they know that I'm the plug But I don't give a fuck, skinny jeans carry a glass All my shit is fire, I'm a scary late Mike Myers All these niggas lies, to take him down just gon' take me a while Crazy ass nigga find me in the police files I get faded, every fucking day I'm a player, baby welcome to my gang Niggas hate me, but they fucking lame I'm a flexer, 14k go on my chain I'm a dope bass nigga, in the block I'm a dope bass nigga, bitches give me top I'm a dope bass nigga, any luck I'm a dope bass nigga, all these niggas suck I'm a dope bass nigga, dope dope, yeah I'm a dope bass nigga, dope dope, yeah I'm a dope ass nigga dope dope yeah I'm a dope ass nigga dope dope yeah